Hola, ¿qué tal? Buenos días. Pues nada, aquí estamos un día más para hablar del saltamontes o salta lo que sea. Y como es un insecto, pues a mí me gusta mucho. Así que vamos a empezar a hablar de eso, de los insectos. Bueno, pues en este caso, fijaros en la fotografía de la derecha, es un saltamontes. Esta foto nos la dieron Ángel y Cris y la sacaron en Costa Rica. Creo que la sacaron cerca de Tortuguero. Fijaros que la planta en la que está encima es un banano y el color del saltamontes no es el mismo que tenemos aquí. Es bastante diferente. Bueno, pues el grupo de los saltamontes pertenecen a los ortópteros. Fijaros en el nombre, ¿vale? Y en Europa podemos encontrar más de 700 especies de saltamontes y de ortópteros. Pero a nivel mundial hay más de 10.000, un montón de especies. Y sobre todo, fijaros que su cuerpo, algo muy característico es que tiene las patas preparadas para saltar. Y su cabeza es bastante grande, como veis aquí en la fotografía. Fijaros en esos grandes ojos, en esas antenas muy largas y en esa boca que está preparada para cortar la hierba. ¿Vale? Fijaros qué bonita es la estructura que tienen para hacer ese corte. Bueno, y este grupo presenta una biodiversidad. Nosotros habitualmente solemos ver estos de color pardo o de color verde, pero fijaros la cantidad de colores, de estructura, de diseño, de cuerpo tan diferente. Algunos incluso se parecen un poco a los insectos palo. Y la estructura de la boca incluso se ve un poquito modificada. Luego también hay algunos que, como os decía, las antenas pueden ser más o menos largas. Fijaros, en la derecha de todo la antena es más cortita y en la izquierda de todo la antena es bastante larga. Bueno, y su cuerpo, que tiene de especial, aparte de esa gran cabeza que hemos comentado, esos diferentes tamaños de las antenas que se ven muy bien. Luego tienen esos palpos maxilares que se ven aquí en la estructura bucal. Fijaros que se ven en la fotografía, que lo utilizan para agarrar lo que se vayan a comer. Y luego tienen un ala exterior que es más rígida, que parece la vela de un velero. Y detrás de esa ala principal tenemos unas alas más membranosas, que son las que les sirven para impulsarse y salir disparados usando las patas y las alas. Cuando las abren y salen planeando por el cielo. Bueno, y además algo muy importante, que ya lo hemos visto en la foto anterior, era que las patas son muy fuertes, pero sobre todo los fémures, que es la parte más cercana, pegada al cuerpo de las patas. La otra parte es la tibia. Bueno, y además esto es algo que nos pasa muy habitualmente, que si no lo tenemos muy claro nos solemos confundir a los altamontes con otros animales. Por ejemplo, nos los confundimos con los grillos, o nos los podemos confundir con las cucarachas, o nos los podemos confundir con las mantis, de las que ya hemos hablado. Pero fijaros que hay cosas en la cara, en la forma del cuerpo, en las patas, y lo de las alas, que ya hemos comentado que es bastante diferente. Por lo tanto, cuando vemos un insecto sin necesidad de cogerlo, que no hace falta, lo podemos observar simplemente con los ojos, podemos calcular un poco, ver este tipo de estructuras que hemos comentado, y de ahí sacar, si es o no, un saltamontes. ¿Y qué es lo que les gusta comer habitualmente? Fijaros que aquí se está atusando, se está limpiando un poco la cabeza. Bueno, pues le encanta comer brotes y tallos tiernos, como en la rama en la que están, les gusta la hierba fresca y seca, y también les gustan las hojas y los frutos también. O sea que ellos son más bien herbívoros, ¿verdad? Bueno, y a partir de aquí os voy a enseñar dos ejemplos de saltamontes, muy interesantes. El primero es este, que se llama Aularches miliares, que es el diamante negro. Lo que más llama la atención de su cuerpo es ese color tan llamativo azul y amarillo. Y además tiene como una estructura reforzada a modo de collar, que junto con las alas parecen una capa, es muy señorial. Bueno, ese color del cuerpo a nosotros y a los depredadores nos está diciendo algo, nos está diciendo, atención, mi cuerpo es peligroso, ¿vale? Esos colores tan llamativos, igual que pasa con otros organismos en general en la naturaleza, pues el color está diciendo algo. Si aún así, yo que soy su depredador, digo, bueno, a mí me da igual el color, yo me lo voy a comer. Yo cojo a este saltamontes, me lo llevo a la boca y su cuerpo empieza a segregar una sustancia viscosa y tóxica que hace que me envenene y muera. Así que hay que estar más atentos a las señales de la naturaleza, ¿vale? Y luego tenemos otro que es muy común, que es este saltamontes más verde, que todos estamos acostumbrados a conocer, y que se llama Aeolopulus puisanti. Bueno, fijaos que el nombre científico fácil, fácil lo es. Y tiene una cosa muy curiosa, y es que el macho y la hembra son diferentes. Y esto se conoce como dimorfismo sexual. Cuando estuvimos hablando el otro día de los leones marinos, también lo estuvimos viendo, que el macho tenía una estructura en la cara diferente, en la cabeza, una estructura diferente a la de la hembra. Bueno, pues aquí pasa lo mismo. El macho tiene unos colores, en este caso verde, y en la hembra es más pardusca, sobre todo para mimetizarse mejor en la zona en la que vive. Y como decíamos, pues el cuerpo del saltamontes está sobre todo adaptado a pegar esos saltos. Es la forma que tienen de huir y de protegerse. Utilizan los fémules delanteros, y se ayudan de las tibias traseras, para pegar esos brincos. Y si abren las alas, además, pueden recorrer más distancia. Y además, con lo de los colores que hemos comentado, bueno, pues esos colores le sirven también para mimetizarse. En la parte izquierda de la fotografía, tenéis el color verde, una pequeña praderita en la que hay diferentes insectos, y además veis cómo se está ocultando el saltamontes encima de una hoja. Y a la derecha tenéis una, podría ser una hembra, o podría ser una especie que realmente ha utilizado los colores tipo pajizo, tipo tierra, para mimetizarse y pasar totalmente desapercibido. Bueno, y además, como en todos los grupos que comentamos, siempre hablamos un poco de las amenazas. Fijaros que la máxima amenaza que tienen los saltamontes son el uso de herbicidas y pesticidas. Todo ello viene acompañado de la intensificación de los suelos agrícolas, de intentar tener una plantación única. Por ejemplo, en estas fotografías veis que solo hay fresas, o que solo hay otro tipo de cultivos. En la otra fotografía veis que es uniforme, solo hay un tipo. Entonces, lo tienen que fumigar porque cuando solo hay un tipo, como no hay más competidores, solo hay un organismo que puede comérselos, pues acaba siendo una plaga y los devora. De esta forma, si optásemos para agriculturas más sostenibles, pues no necesitaríamos hacer todo esto. Aunque la productividad es cierto que sería más bajita, tendríamos menos cantidad de productos, pero tendríamos productos más sostenibles, que viven en un espacio en el que pueden convivir muchas especies. Además, el saltamontes forma parte de la cadena trófica del ecosistema. Es decir, el saltamontes, al comerse las hierbas, los frutos, las hojas, es herbívoro y entonces se convierten en los primeros herbívoros que son posiblemente presas de otros animales carnívoros, por ejemplo, de reptiles, de anfibios, etc. Si estos desaparecen, se está poniendo en riesgo toda la cadena alimenticia. Y con estas prácticas poco deseables de la intensificación, lo que estamos consiguiendo es que el 25% de las especies de ortópteros a nivel mundial, que es decir, 2.500 especies de ortópteros, están amenazadas. Y para intentar daros otro toque, para que veáis que no solo son saltamontes, sino que también pueden saltar en otros lugares, os presento aquí un animal que podemos encontrar en zonas volcánicas, como por ejemplo en las Islas Canarias, y es el saltalaguas. Y ya para acabar, siempre os presento a algún villano, en este caso este es Hopper, que aparece en la película de animación Bichos. Y fijaros que está muy bien recreado, con los ojos como os comenté, esas antenas y la disposición en tijera de las mandíbulas. Así que, bueno, esto es todo acerca de los saltamontes. Podéis pensar y buscar información de cómo se dice saltamontes en muchos otros idiomas. Esta mañana lo hemos dicho en catalán, en gallego, en castellano, en portugués, en inglés, en alemán y en holandés. Así que, bueno, si encontráis en otros idiomas, pues genial. Y si habéis encontrado algunos datos, o queréis contarme alguna cosa de lo que habéis investigado, aquí me tenéis. Y por último, dar las gracias a todo el mundo, y sobre todo en las páginas web que he consultado para montar esta presentación. ¡Hasta pronto!